¿A dónde vamos gordo? A Dinamarca ¿Y a qué vamos a Dinamarca? A hacer un Lego Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video ¿En dónde nos encontramos Luca? En el hotel de Lego En Dinamarca Así es, nos lanzamos aquí del otro lado del mundo Para compartirles nuestra experiencia Este fue nuestro viaje padre e hijo Cuatro veces hemos viajado así de hombres solteros Pues ya sabes, como echando mucho relajo y haciendo cosas de hombres ¿No? Como por ejemplo que ¡Aventarte en tu papá! Bueno, eso y obviamente a lo que venimos a este país Pero para llegar, pues fue toda una travesía Porque sí, hicimos muchas horas, ¿verdad Luqui? Sí Pues sí muchachos, nos encontramos en el aeropuerto Hoy va a ser un viaje padre e hijo Una semana después Bueno, ya llegamos a Frankholtz Y de aquí nos conectamos, me acabo de dar un guamazo Pues comenzamos a Dinamarca Con una escalita de unas tres horas aquí en Alemania Y después nos vamos para Dinamarca ya Acaban de regresar para arreglar lo que se haya descompuesto No puede ser, no sabemos qué le pasó a nuestro avión Bueno amigos, adivina qué Luqui Pues resulta que cuando iban a despegar Hubo como un viento que nos pegó del lado derecho Y quién sabe qué le afectó el avión El punto es que nos van a tener que cambiar de avión Y ahí se queda nuestro avión Averillado, triste y solo Nosotros regresaremos para tomar otro Este es nuestro tercer avión Para poder llegar a Dinamarca ¿Crees que esta vez sí lo logremos Luqui? Por fin llegamos a Dinamarca Después de no hace cuantas horas Ya perdí la cuenta Pero el punto es que salimos de noche Y llegamos de noche Nos tocó en la 10-19 Tu misión, si decides aceptarla Es encontrar tu habitación Luqui Ahora sí Por fin llegamos a LEGOLAND Primero es el castillo El castillo de Lego Sí, el castillo de los caballeros Esta será nuestra habitación real Find the red flame torch Encuentra la flama roja La antorcha de flama roja 64, 6, 4, 1 ¡Ya encontré! ¡A ver! 64, 6, 4, 7 Pero, caray, pero son 5 números Y aquí son más Pero ya estando en Dinamarca ¿Qué hicimos pequeño al siguiente día? Fuimos a LEGOLAND Wow, LEGOLAND Sí, LEGOLAND La primer LEGOLAND Que se hizo Es un parque de diversiones Que tiene que ver con Lego Que hay muchos juegos Y que hay muchos juguetes Y hay muchas construcciones Y hay muchos juegos En carritos Amigos, pues sí Ya estamos en el parque Ya estamos en LEGOLAND Va a estar bueno Está haciendo el frito Bastante Bastante sabroso Porque pega el airecito cañón Y si te quedas aquí parado Te va a dar del frío ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue lo que más te gustó? Creo que todo Yo sé una de las cosas que te gustó Y que te llamó la atención Trato curioso Dentro de LEGOLAND Hay un acuario ¿Verdad? Sí, sí, sí Y vimos el colmillo del megalodón Exacto Hay colmillos Hay diferentes peces Hay tiburones Hay mantarrayas Estamos aquí en las profundidades del mar Y estamos atrapados con peces, leones y una moralena Ahí está Luca Ahí está Luca adentro de la pecera Saluda Ahí está la famosa moralena Muy bonito clima aquí en Dinamarca Va a haber como un show Vamos a ver el show ¡Wow! 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 Pero hay algo que nos sorprendió Que está hasta el fondo del parque ¿Qué es? Los pingüinos Hay pingüinos Y nadan cañón Pues bueno Los conocimos Y también Pasamos buen rato Divirtiéndonos En los juegos mecánicos ¡Wow! ¡Wow! Los barcos construidos Estos son cruceros, mira Torre Ifeli, esta en China Shanghai Tower, este si es Nueva York Este es la World Trade Center Estamos echando la comida Y pedimos de todo, pedimos lasaña Pedimos carne y pedimos pizza Ni hablamos porque tenemos mucha hambre Y bueno, al siguiente día Fuimos a la Lego House Que es obviamente donde Se realizan diferentes eventos de prensa Donde hay muchas exhibiciones Amigos, estamos ya adentro de la Lego House Un mundo padrísimo Cada rincón tiene alguna obra de arte Hecha por los diseñadores Hay un árbol enorme, ahorita se los voy a enseñar Las plantas Obviamente la maquinaria con la que se hace Está cañón Está impresionante este árbol Y está lleno de detallitos Por ejemplo, ahí está Digamos que tallado en madera O sea, como formado con los bloques Este primer patito Este patito que fue el primer juguete Que se armó en la compañía Porque antes eran de madera Esas son las iniciales del creador ¿No? Iniciales del creador Y ahí está otro de los carritos Que se hacían La pasamos muy bien Y además conocimos Luca, tomaste una clase ¿No? Con David Aguilar Sí Platícales quién es David Aguilar Es un adulto que inventó Un brazo de Lego Y de niño, ¿eh? Solito Y bueno, se construyó unas prótesis Lleva como cuatro prótesis desarrolladas Y es un chamaco Tiene 20 años Pero Luca obviamente lo ve como muy adulto Pero es un cuate que creció Siendo súper fan de Lego y demás Platicamos con el buen David Que es a todo dar Y además planea una película Chequen ustedes lo que nos dijo Oye, una de las cosas Que más nos llamó la atención Es que el brazo precisamente Pues te da la referencia a Iron Man Y no solamente es una cuestión De yo porque sea un teto Y se me ocurra pensar en superhéroes Sino que tú también compartes Ese gusto con nosotros A mí me gusta mucho Iron Man Y no lo llamé a mis prótesis MK1, MK2 por Iron Man Sino porque un chico me dijo Me parecía mucho Iron Man con ese brazo Entonces la idea sí que vino No sé en qué plan estés en ese sentido Para ayudar a otros niños Que tengan también esa condición De poder necesitar una prótesis de este tipo ¿Estás ayudando a llevarlo a otros niños o algo así? Estoy estudiando una carrera Que se llama bioingeniería en Barcelona Y es una carrera que me permitirá Tener los conocimientos Para saber usar una empresa 3D Los materiales que debo usar Para hacer una prótesis Silicona, un plástico Un polímero que no me salía, perdón Metales, evitar que se corroan con el tiempo Todo ese tipo de conocimientos necesarios Para hacer una prótesis concreta Para una persona como yo Dentro de poco va a salir un documental Que trata sobre la historia Si la gente quiere saber más Se va a llamar Mr. Han Solo Y se está acabando de rodar de hecho Hemos estado todo el verano rodándolo Y perdón, me acabo de acordar Perfecto, gracias Y va a estar a punto de salir en Puede que salga en Netflix Dependiendo si lo compra Dependiendo de qué empresa lo compre Pues va a salir en los cines igual Así que espero que lo busquen Espero que os guste También una de las personas Con las que platiqué Es el productor de las películas de Lego Y obviamente trabaja por acá También desarrollando diferentes proyectos Y nos dice más acerca De todo lo que traen estos muchachos Con Rebuild the World Así es Estamos reconstruyendo el mundo Rebuild the World celebra La creación de los niños El poder que ellos tienen Para hacer de un mundo Un lugar mejor Obviamente pues con la creatividad Y con el juego que se consideran Una de las mejores maneras De inspirar y desarrollar a los niños Lego es la forma En la que ellos Van a poder lograrlo A través de los bricks de Lego Con esos bricks pueden imaginar Pueden crear Pueden armar Y desarmar El mundo Sin ningún límite So I think the Lego house Where we are right now Is it's just a celebration Of everything Lego Throughout the years So it's about free creativity It's about following instructions It's about experimenting And it's just every single Lego experience That you would want to have All in one house We're super proud Of the stories that we told And I think we've made A whole ray Of amazing new characters And things And hopefully inspired Some kids around the world So for me It's been an absolute dream project I'm lucky enough In the first place To be a toy designer But the fact I'm already a toy designer And I get to help make movies It's been a dream come true Está padrísimo Y esta campaña De Rebuild the World Y sobre todo Una campaña dirigida Para todos los niños Para que echen a volar Su imaginación Luca y muchos niños De diferentes partes del mundo Desarrollaron varias piezas Para ayudar a diferentes personas Que hubieran nacido Así como David ¿Tú qué hiciste, Luqui? Un brazo de Lego Mira Aquí está El ¿Qué es? Un brazo O una mano, gordo Es una mano Que diseñó Luca Para ayudar a gente Que no tenga manos Dieron su lunch A Luqui Y obviamente Tenía que incluir Un set Y obviamente Este enano No peda la comida Por estar Lando en Lego ¿Verdad? ¿Qué estás construyendo? Estoy construyendo Un peluca A ver ¿Ya terminaste? Sí, ya nos lo Wow Ahí le voy Es que le quería abrir la boca Lo voy a comer hoy Pues Está muy cool ¿A dónde vamos? A la comida Secreta Tenemos básicamente Todos los set de Lego retail Desde los mid-60s Y hasta hoy Amigos Estoy en la bodega secreta La bodega general Donde están Todos y cada uno De los Legos Que han sacado En la historia Aquí dicen los años En los que se En los que están fabricados O sea Tú puedes buscar El año En el que se fabricó algo Y lo encuentras Está loquísimo esto Ahí está la cantidad De Legos Que se tienen aquí ¿Quieres ver qué se hacía En 1977-1982? Aquí la regla Es sencilla La verdad es que Son bastante abiertos Puedes agarrar lo que sea Pero lo dejas en su lugar Entonces por ejemplo Podemos enseñarles este Que es Lego Basic Ahí está En su empaque original Después Ah Tenemos que dejarlo En su lugar En su lugar En su lugar Estos se ven Más antiguitos ya Lego Idea House Son como naves Espaciales Y luego tenemos Estos más chiquitos Que se ven ya Más vintage Esto ya está Muy desarrollado Esto es un Un carro A ver vamos a ver 1966-1976 Vamos a ver los más antiguos Abre este Que es el más antiguo Viajemos 50 años Al pasado Aquí están Legos Que se hicieron Hace 50 años Que se diseñaron Y se comercializaron Hace 50 años Por ejemplo Esto que es Es como un tractorcito Aquí están Bricks Este es el nombre Oficial de las piezas De Lego Los Bricks Como más grandes Los carros deportivos De los 60 Carros convertibles De 1976 Así se fabricaban Los primeros Lego Las primeras figuras De Lego Eran mucho más grandes Muy fuerte Mira Están moviendo 5 pasillos Al mismo tiempo Los robots Los Invention System Ya ni me acordaba Nos están diciendo Que tienen más o menos Como Por lo general 6 cajas De cada tipo Para tenerlos En los diferentes archivos Que mandan Alrededor del mundo Obviamente Tener varios aquí Y esos son De los nuevos Ya de los viejitos De los primeros Que salieron Pues a veces Que nada Tienen 2 Entonces son Todavía más valiosos Pero ahí están Absolutamente Todos los que han salido En la historia De Lego Los primeros sets De Harry Potter Fueron En el 2001 Y si nos vamos Un año Al pasado En el 2000 Son los primeros De Star Wars Tienen 19 años Que tenemos Sets de Star Wars Y este fue De los primeros Por ejemplo Este cuarto Es de Ninja Go O de Ninja Go Y vean Todo está así construido Hay muchas cosas Como construidas De Lego Este es el segundo cuarto Que tenemos En el que dormimos Porque hay Varios Varios Cuartos temáticos O varios hoteles temáticos Hay diferentes tipos De habitaciones Cada piso Tiene distinta temática Hay uno que es de aventura Hay otro que Hay uno que es un castillo Completo Allí estuvimos En el castillo Este piso Y este cuarto Es de Ninjago Entonces está cuadrísimo Pasamos bien Tuvimos muchos Legos Gratis Ah sí Nos regalaron Varios Legos Fue este pelicano Este lo regalaron También Estaba Justo aquí Y además A mí Allí en México Nos regalaron Uno de los nuevos Estos que tienen Como motor De R2D2 Entreviste Al creador Al que diseño Toda esta Como tecnología Y todo el juguete Son como tres robots En uno Tiene cada uno Comparten como un motor Está buenísimo Está padre ¿Qué hace esto Especial o diferente? La diferencia La diferencia Entre este set Y otros Lego sets Es que Viene Con nuestro Boost Hardware System Es este System De Move Hub Motor Y Sensor Block Entonces Tenemos Motor Aquí Motor Ahí Motor Ahí Y Y Esta Combination Light Distance Color Sensor Y Con todo esto Puedes Traer Your Lego Set To Life You Can Drive R2D2 Around Whoops Then You Can Actually Take The Hardware Out Of Him And Put In These Other Two Models Take It Out Of R2D2 You Can Take These Bricks And Put Them Into The Gonk So He'll Wake Up And He Uses The Sensors In The Robot To Figure Out Which Foot He Standing On I Think It's Pretty Cool Me Regalaron El Halcón Milenario Donde Está Chewbacca Y Han Solo Y adivinen Que les Tenemos Una Sorpresa Y Ya Lo Habíamos Dicho En Las Redes Sociales Vamos A Regalar Este Destructor Esto Que Está Saliendo En Su Pantalla Vamos A Regalar Uno De Los Sets Más Grandes Que Tiene Lego En La Actualidad Para Todos Ustedes Para Nuestros Amigos De La Lata Nuestros Suscriptores Se Los Vamos A Regalar ¿Verdad Pequeño? Si Y Si Quieren Encontrarle Bien Chidos Como Estos Dos Pequeños Como Se Van A Ganar Este Set Nos Dices A Través De Una Fotografía Que Tan Fan Eres De Lego Porque Deberías De Ganarte Tu Este Destroyer Y No Otra Persona En El Mundo Así Que Aplícate Este Es En Com Junto Con Tu Nombre Completo Tu Telefono Y Esa Fotografía Visitamos La Fábrica Que Te Parecieron Todos Los Robots Que Hay Le Voló La Cabeza Exactamente Y Bueno Ahí Vimos Las Piezas De Lego Recién Saliditas Del Horno Esta Será Una De Ya Estamos Adentro De La Fábrica Del Lego Y Esta No Es La Única Fábrica En El Mundo Muchachos Hay Cinco Fábricas En El Mundo Y Una De Ellas Adivinen Dónde Está Una De Ellas Está En México En Monterrey Yes Otra Está En China Otra Está En Hungría Otra Está Aquí Y Otra Creo Que Está En República Checa Cinco Fábricas De Total En Todo El Planeta Estamos En Una De Ellas Y Ustedes Amigos Paisanos Mexicanos Tienen Una En Monterrey Así Que Podrían Ser Testigos De Este Lugar También Un Lugar Como Estos Son Robots Que Van Por Toda La Fabrica No Son Tripulados Tienen Sensores Especiales Para Avanzar Y Llevar Diferentes Cosas Diferentes Piezas Bueno Amigos Para Aprovechar La Paseada Cambiamos De Cuarto Cambiamos De Hotel Ya Nos Venimos A Hotel Legoland Donde Nos Dieron Otro Cuarto Temático Y Escogimos El Favorito De Luca Actualmente De Lego Que Es ¿Cómo Se Lugar Muy Muy Bien A ver Enséñanos Tu Cuarto Luca Muéstranos ¿No es un laberinto? Ah Mira Te tienen Un reto Se requiere De un Ninja Para Encontrar A Kai Puedes Encontrar A Kai Corre Tiempo Lo Encontré Bueno Ya Nos Vamos Espero Que Les Haya Gustado Nuestra Aventura Desde Dinamarca Muchas Gracias Luqui Este Video Fue Bien Cool Síganos En las Redes Sociales ¿Cuál Es tu Instagram Luqui? Arroba Lobito Lucas Y a Mi Sígueme En Arroba Alex Monzi Ya Lo Saben Suscríbanse A La Lata Y Nos Vemos En El Sile Bye P P P P P P Gracias por ver el video.